¡Hola, Scouts! Estamos de regreso esta semana a nuestra segunda sesión de carnaval. Esta sesión también será muy divertida y llena de juegos. Espero estén listos para divertirse. Nuestro primer juego consiste de tirar blanco con esponjas. Para este juego pueden usar una bolsa de basura. Yo usé estas mangas que tengo. También pueden usar una esponja de lavar los trastes regular. Para este juego van a usar su bolsa de basura o si tienen un mantel de plástico reusable y lo van a poner en el piso. Van a hacer un círculo pequeño y luego más círculos alrededor de ese. Van a hacer un círculo pequeño y luego tres más círculos alrededor de él. Entonces, el objetivo del juego es que los niños avienten la esponja y tratar de pegar en el círculo azul más pequeño. Las esponjas pueden estar secas o mojadas dependiendo de su preferencia si es afuera o adentro. Nuestro siguiente juego se llama tiro de anillos. Para este juego puede usar platos de papel, yo usé cartón para hacer los anillos. Pueden usar marcadores, regulares como estos o pinturas. Lo que tenga en casa es lo que mejor les recomiendo. Y entonces, para aventar los anillos van a caer en esta botella de agua que yo le puse Kool-Aid. O puede usar un servilletero, el cartón del servilletero. Y cinta de papel o cualquier otro tipo de cinta. Yo usé esta que es cinta de papel. Para poner la botella de agua en un lugar y el jugador se va a parar en el área de lanzamiento. De ahí el jugador va a lanzar los anillos al tratar de llenar los más anillos que pueda en el juego. Este juego se trata de todos ganar. Entonces, si no los hace todas la primera vez, pueden tratarlos múltiples veces. ¡Suscríbete al canal! Nuestro último juego se llama un alley de vasos. Puedes usar vasos como estos o vasos de papel para hacer una pirámide. La pirámide se da de cuatro vasos, tres vasos, dos vasos y un vaso. Y usar una pelota pequeña de cualquier tipo. Entonces, construye la pirámide y el jugador va a lanzar la pelota o rodarla hasta que... Para ver cuántos vasos puede tirar. Y enseguida mostramos cómo hacer este juego. Bueno, eso es todo por hoy. Les reto a que hagan su propio juego usando los materiales que usamos en los tres juegos que jugamos. Por favor, compartir conmigo el juego para ver cómo van avanzando. Y para la siguiente semana vamos a aprender sobre nutrición. Entonces, los espero aquí para que aprendamos cómo nutrirnos bien. Gracias.